Gracias Padre Gracias por mi vida Señor Pagarte no puedo Gracias por todas tus bendiciones Te adoro Jesús Mientras vida me da No tengo nada Señor Solamente mi ser Como Brenda Señor Póbala por favor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me da Gracias por tenerme así Dios Gracias papá por todas tus bendiciones No tengo nada Señor Como pagarte Señor bendigo a tu pueblo Aquí en Guatemala Fuera de Guatemala Señor 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 Pero gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Pero gracias Señor Gracias Señor Pagarte no puedo Porque tú viste misericordia Señor Porque tú viste misericordia Señor Mi vida Señor Él ha sido bueno con nosotros Él dio su vida por ti mi hermano Él dio su vida por mi Ahora somos libres Ahora somos libres Eso adoralo 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 Dios está con nosotros Gracias Gracias Señor 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 Gracias Señor